Muy bien, pues comenzamos, si les parece, muy buenos días y como siempre gracias por acudir a esta convocatoria que es básicamente para informar a todos de un caso que nos ha traído de cabeza a todos durante un tiempo y, bueno, pues particularmente por las manifestaciones que ha ido haciendo de este asunto los partidos de la oposición. Me refiero al nombramiento en su día de los directores generales del Ayuntamiento, donde los tres grupos de la oposición nos acusaron de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Pues, bueno, pues incluso uno de los grupos de la oposición, me refiero a OLEG, pues insistía por activa y por pasiva en que yo tenía la condición de imputado, incluso en un momento dado pues llegó a intoxicar a algún medio de comunicación importante, es decir, muy importante, como por ejemplo el diario El País, que finalmente tuvo que rectificar porque en ningún momento tuve esa condición de imputado. Bien, pues ahora la justicia nos da la razón, todo se hizo conforme a la legalidad y dice más, llega a decir, en cuanto a los grupos de la oposición, que, bueno, pues si consideraban que las cosas no se hicieron conforme a las normas administrativas, podrían haber recurrido al contencioso, o en cualquier caso que este tipo de cuestiones se ventilan en las urnas, es decir, eso lo dice más o menos textualmente la sentencia y, vamos, abierta desde el principio hasta el final, es decir, la manifestación en ese sentido es constante por parte de la magistrada, que no se ve en ningún momento ilícito penal y, en fin, pues que todo esto, una vez más, pues ha sido una cortina de humo por parte de los grupos de la oposición, pues con tal de dificultar la labor del gobierno y de crear dificultades y, sobre todo, levantar sospechas, ¿no?, allí donde, pues no había absolutamente nada. El texto de la sentencia en este sentido es bastante claro y, además, pues llueve sobremojado, ¿no?, porque podemos recordar igualmente, es decir, otra de las grandes banderas de los grupos de la oposición, me refiero, pues al Colegio Concerta de Arroyo Culebro, al Colegio Antanes, pues también en su día el recurso contencioso administrativo lo tumbó, lo tumbaron los tribunales de lo contencioso administrativo, creo que se les ha facilitado también sentencia. También, esta es más reciente aún, desde hace aproximadamente un par de semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Leganés y al equipo de gobierno en cuanto a la implantación de Casvega en Leganés Tecnológico y en cuanto al procedimiento que se eligió, pues para dar licencia y para permitir la actividad de Casvega en Leganés Tecnológico. En fin, pues hay una larga lista. Por ejemplo, también, en cuanto a los presupuestos de 2014, fueron impugnados por parte de Unión Pol Leganés, particularmente del señor Delgado, y también se inadmitió la medida cautelar y el juzgado se declara incompetente. En definitiva, pues qué queremos poner sobre la mesa con todas estas cosas, que las grandes banderas de los grupos de la oposición, que eran fundamentalmente tres, el colegio concertado, la implantación de Casvega en Leganés Tecnológico y el llamado caso de los directores generales, pues han quedado, como se dice coloquialmente, en agua de borrajas. Y, bueno, pues no solo eso, sino que con todos los pronunciamientos favorables e incluso, pues con una reflexión, entiendo que también advertencia por parte de la magistrada del juzgado de instrucción número 5 de Leganés en cuanto al caso de los directores generales, que, bueno, pues las cosas que no están, si se considera que no están correctamente hechas desde el punto de vista administrativo, pues el foro correcto son los tribunales de lo contencioso administrativo y no los juzgados de lo penal y que, en cualquier caso, pues la política hay que hacerla en otro foro. Es decir, y que las urnas, en cualquier caso, respecto de las opiniones o de las valoraciones que se hagan de las acciones de gobierno, siempre y cuando estén ajustadas a la legalidad, donde se dirimen, donde se valoran esas actuaciones, es en las urnas y no en los tribunales. Es decir, yo creo que esa advertencia de la juez del número 5, pues hay que tenerla muy presente, ¿no?, especialmente a la hora de valorar, bueno, pues los anuncios a bombo y platillo que suelen hacer los grupos de la oposición y, particularmente, Unión de Leganés sobre el nuevo caso del siglo, pues los nuevos casos del siglo, lo que se va a llevar como una especie de ola o marea gigantesca o tsunami, el ayuntamiento y todos los que estamos dentro, pues al final quedan en nada, porque realmente parece que algunos no saben hacer política si no es a través de la injuria, a través de la calumnia, a través de la difamación y todo ello vinculado, naturalmente, a través de los tribunales, a ver si hay algún juez que les haga caso y consiguen, pues, algún auto o alguna sentencia, algún auto de imputación, por lo menos, para que se pueda decir que todo huele a podrido. Pues, mire, no es así y constantemente, vuelvo a insistir, los tribunales nos dan la razón en las cosas que verdaderamente importan y en las cosas de las que ha hecho bandera los grupos de la oposición durante toda la legislatura. Finalmente, pues, yo creo que se han quedado sin discurso, a la luz de todas estas resoluciones judiciales en estos tres años y medio de legislatura y, francamente, a la luz de estas sentencias, la valoración que se puede hacer de la actuación de los grupos de la oposición, dejando al margen su sistemática acción de bloqueo de la gestión, pues, la valoración que cabe hacer es muy pobre, ¿no?, porque prácticamente lo que se han dedicado es a perder el tiempo, a fatigar a los tribunales y, permítaseme decirlo también, en algunos casos incluso, a hacer el ridículo, francamente. Entonces, bueno, yo espero que los ciudadanos de Leganés tomen nota de lo que han hecho algunos de sus representantes durante esta legislatura, a qué se han dedicado y qué es lo que han aportado a la ciudad. O sea, pues, únicamente conflictos artificiales y bloqueo sistemático de la acción de gobierno y, bueno, pues, graves perjuicios para los intereses del ayuntamiento y de los vecinos, que ya hemos relatado muchísimas veces. Por ejemplo, pues, no están en los convenios del modelo de gestión del canal, que nos ha privado de 11.400.000 euros, nos ha privado de 18 millones de euros en acciones y aproximadamente, pues, unos 600.000 euros en dividendos del canal, por poner solo un ejemplo, ¿no? Luego también está la Mancomunidad de Residuos del Sur, donde en lugar de pagar 12 euros por tonelada, vamos a tener que pagar, ya estamos pagando 20 euros por tonelada en el vertedero de Pinto. Es decir, son solo dos ejemplos, hay muchísimos más, ¿no? Y, bueno, pues, la última ya es obstinación en bloquear Leganés tecnológico, ¿no?, que ya han manifestado, por lo menos los órganos directivos de las tres fuerzas políticas de la oposición, que, bueno, pues, dicen que no se va a aprobar definitivamente, pues, porque no es tiempo, porque no es hora, porque quedan seis meses. Bueno, mire, es que explicarle eso a alguien que lleva en paro, pues, a lo mejor un año, un año y medio, dos años, no tiene ningún tipo de subsidio de prestación, en decirle que tiene que esperar seis meses, porque a no sé quién no le conviene políticamente hacer no sé qué, yo creo que es una tremenda frivolidad, y yo creo que es vivir de espaldas a los intereses de la ciudad, a los intereses de los vecinos y, especialmente, pues, a los que lo están pasando peor. Y, bueno, pues, esto es básicamente lo que venía a contarles, y, bueno, pues, si les parece, abrimos un turno de preguntas respecto de estas cuestiones o de las que tengan a bien plantear. ¿Para los directores generales cambian, esta sentencia cambia, o el archivo de esa demanda cambia en algún modo las cuestiones? ¿O no se han quedado hasta ahora? En absoluto, si lo que dice la sentencia es que los puestos, los órganos directivos, fueron correctamente creados y provistos, naturalmente, que no tienen por qué cambiar ninguna de sus funciones, lo que viene a decir la sentencia, es que se hizo todo bien, tanto desde el punto administrativo como, por supuesto, desde el punto de vista penal, ¿no?, que es por donde insistieron en entrar los grupos de la oposición. De hecho, la sentencia destaca un hecho notable, ¿no?, que, bueno, pues, la anterior interventora, Hicier Fernández Arregui, después de haber pagado, pues, prácticamente 20 nóminas pacíficamente al amparo de esos presupuestos de 2012, que fueron prorrogados, de repente, pues, no se da cuenta, no se da cuenta, dice que está todo muy mal, y lo primero que hace es reparar la nómina de todo el ayuntamiento. Es decir, bueno, yo no he visto barbaridad como esa en ninguna parte. Y, evidentemente, que había que levantar ese reparo suspensivo, entre otras cosas, porque si no, pues, no cobraba nadie en el ayuntamiento. Después, la interventora que la sucedió, que ahora mismo está en el cargo, Teresa Pascual, pues, únicamente, y por seguir en coherencia el criterio del anterior, es decir, decía Fernández Arregui, únicamente limitó el reparo suspensivo a las nóminas de los directores generales. Y, bueno, pues, finalmente, incluso en eso también nos ha dado la justicia la razón. Pero es más, también se analiza en la sentencia el hecho, que nosotros siempre hemos insistido en ello, que los presupuestos de 2012 fueron correctamente aprobados, que ya contemplaban la creación y la provisión de fondos para los órganos directivos, en este caso los directores generales, y nos viene a decir que estaba correctamente hecho, y que en cualquier caso, si alguien hubiera tenido alguna duda al respecto, lo que habría que haber hecho es remitir esa denuncia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que, vuelvo a insistir, como bien dice la magistrada, es el foro adecuado para dirimir estas cuestiones. Por tanto, ningún cambio, y, bueno, pues, seguimos como estábamos en 2012. Y, simplemente, señalando que todo esto ha sido una enorme pérdida de tiempo, tanto para los tribunales de justicia, como para los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, como también, si en algo lo valoran ellos mismos, otra pérdida de tiempo para los concejales y grupos de la oposición. Por otro lado, Carlos Delgado tiene que haber iniciado hoy que, en el último simpatizante, un afiliado del Partido Popular, va a ser juzgado el próximo día del tribunal, al parecer, por una llamada que le realizó donde le amenazó de muerte a las dos de la mañana, entonces dice que va a llevar una noticia a pleno en la que pide al Partido Popular que cese, después de que haya sido un mandamiento judicial y una investigación política, que cese a ese afiliado de no ser valorado. ¿Y le mereció esta manera? Bien, nosotros no tenemos información ni podemos contrastarla hasta este momento, pero, bueno, si es así como él dice, pues es una cuestión rechazable, es una cuestión condenable, y yo creo que habría que incoar, si finalmente se demuestra lo que dice el señor Delgado, habría que incoarle un expediente disciplinario de expulsión del partido. Pero, en fin, es decir, ahí también hay que señalar que nadie, ninguna formación ni ninguna organización está libre de, bueno, pues de que en algún momento alguien pierda los nervios y haga lo que no debe hacer. De cualquier modo, siendo cargos de representación pública, pues esas cosas pueden suceder. De hecho, al portavoz del Grupo Popular, que está aquí a mi izquierda, pues recibió presuntamente del entorno de Unión por Leganés, porque, bueno, pues en el contexto en el que se produjo este tuit, bueno, pues allí estaban debatiendo, ¿no?, con algunos de los miembros de ULEC, bien de forma directa, con sus perfiles directos, o bien a través de algunos trolls, ¿no?, que algunos de ellos, pues presuntamente también pertenecen a ellos. Lo voy a leer y lo voy a enseñar, es decir, hay que ser imbécil para escribir y lo mismo para retuitear. Tu vida, Álamo, tiene las horas contadas. Bueno, como usted dice, es que de estos, por desgracia, y, bueno, pues por el ambiente de crispación que hay en el Ayuntamiento, principalmente ha causado por este señor, ¿no?, quiero decir, por el presidente y portavoz de ULEC. Quiero recordar que ya está condenado por una falta de injurias y también está imputado por unos presuntos delitos, yo no diría tanto presuntos, porque se puede ver perfectamente en los tuits que me ha dirigido, que son muchos, ¿no? Digo por presuntos delitos de injurias y de calumnias. Es decir, bueno, este señor no tiene empacho, cada vez que le parece bien, en acusarme a mí y en acusar a los miembros del Gobierno del Partido Popular de corruptos. A mí me ha llamado, no sé cuántas veces, dictador, nazi, borracho, etcétera, etcétera. No a través de un troll, ¿no?, lo que se conoce en terminología de redes como, pues un alias para decir las barbaridades que se quiera ocultamente, sino directamente desde su perfil. Y también, bueno, pues quiero recordar que ha tenido que ir a declarar a Policía Nacional, pues respecto de algunas barbaridades lanzadas por un troll, que presuntamente podría pertenecer a alguien de su partido. Y, bueno, pues eso tuvo lugar recientemente, ¿no? De hecho, bueno, pues hay un caso en los juzgados donde se pretende demostrar que alguien de Unión por Leganés podría haber acusado a la primera teniente de alcalde, Beatriz Tejero, de haber traficado con drogas en un local, en un discobar, que en su día regentó, pues hace ya bastantes años, ¿no? Es decir, pues estas cosas, por desgracia, las tenemos que soportar los mismos del Gobierno día a día y tampoco nos rasgamos las vestiduras más allá de tomar las acciones legales pertinentes, ponerlo en conocimiento bien de la Policía Nacional o bien de la Justicia y que se determine las responsabilidades a que hubiera lugar. Y lo mismo digo, pues con este caso del que dice haber sido víctima el señor Delgado, pero en cualquier caso, y ya como valoración final, pues cabe decir, ¿no?, que a veces quien siembra vientos recoge tempestades y, en fin, pues no todos tienen la paciencia, la templanza y la sangre fría que tenemos en el equipo de Gobierno. De cualquier modo, vuelvo a insistir, es un hecho muy condenable llamar a las 1 o las 2 de la mañana de madrugada, pues para proferir insultos o amenazas y si eso finalmente se demuestra que es así, nosotros desde el Partido Popular adoptaremos las medidas disciplinarias que correspondan. Pues en este caso, evidentemente, sería la propuesta de expulsión del partido. Digo, si se demuestra, primero, que es afiliado del Partido Popular y, segundo, que llamó en ese día a esa hora para realizar esas manifestaciones. De cualquier modo, y ya como último apunte en este asunto, me queda casualidad que cuando el señor Delgado tiene conocimiento de su nuevo fracaso en los tribunales en cuanto a lo que él llamaba el caso de los directores generales, pues saca esta cosa del baúl de los recuerdos, que sí, pues puede ser muy lamentable, ¿no?, pero, bueno, pues convocada a una rueda de prensa para decir que ha sido víctima pues de una, lo calificaré así, pues de una basura, ¿no?, como esta, de las que recibimos nosotros todos los días, bien a través de los perfiles directos de algunos de los miembros de UNED, como de algunos de sus presuntos trolls, pues, hombre, yo creo que es un poco matar moscas a cañonazos, francamente. Al parecer la llamada que recibió fue al móvil que le proporciona el ayuntamiento. Yo quería preguntar, él asegura que es muy difícil acceder a ese número. Entonces, mi pregunta es si este auxiliado ha podido tener acceso debido a que es cercano al UPE, o... Hombre, vamos a ver, yo recuerdo y, vamos, yo me consta que sigue teniendo el mismo número de teléfono que en un momento dado el señor Delgado daba su número a todo el mundo y luego resulta que su número, pues, se lo atendía, pues, otro de los miembros de su grupo, de sus colaboradores y, es más, pues, yo voy a decir que, hombre, que no esperaran que habiendo dado su número de teléfono a todo el mundo y siendo público que atendiera él a todas las llamadas y que necesitaba un machaca para contestar al teléfono. Bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que no era tan difícil de obtener porque él mismo se ocupaba de facilitarlo y en algún momento yo creo que ha estado publicado en la web de su partido o donde lo hubiera considerado conveniente. Y, bueno, pues, en cuanto a esta cuestión, es decir, por lo que me han contado de sus declaraciones en la rueda de prensa que él mismo ha dado, llega a atribuirnos o, por lo menos, a insinuarlo con mucha vehemencia que nosotros habríamos sido los autores intelectuales o que de algún modo habríamos inducido o que de algún modo le habríamos facilitado a este señor, pues, la realización de esa llamada. Yo quiero dejar muy claro que esas acusaciones, luego tendré ocasión de ver, espero, si es que está colgada en algún sitio la rueda de prensa que ha dado el señor Delgado, porque si verdaderamente eso es así, si nos insinúa o nos atribuye autoría intelectual, si dice, como creo que ha dicho, que esto es una campaña orquestada desde el Partido Popular para hundirle o para no sé qué, evidentemente que yo solicitaré ampliación de demanda respecto de la denuncia que ya tengo formulada, no es querella, es denuncia, quien ha calificado el hecho penal ha sido el juez, no nosotros. ampliaré la denuncia por injurias y calumnias con esa nueva calumnia. Es decir, una cosa es que se sea víctima de una cuestión como esta, como la que ha sido víctima el señor Alamo aquí a mi izquierda, y otra muy distinta es atribuir, ya señalando con el dedo, la autoría intelectual o bien la anuencia o bien la sugerencia al Partido Popular. Es decir, yo creo que eso es muy grave y yo se lo vengo advirtiendo hace tiempo, señor Delgado, en política no todo vale y no se puede basar una acción política en la difamación constante, en esa teoría de que, bueno, yo suelto lo que me da la gana por mi boca y con tal de que parezca verosímil, te la comes o te la tragas. Bien, yo creo que eso es una forma de actuar muy condenable desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde luego desde el punto de vista periodístico, porque ya lo que hace es anunciar su intención de tergiversar los hechos, de adulterar la realidad para ver si engaña algún medio de comunicación. Y como he dicho antes, pues logró engañar en alguna ocasión al diario El País con el asunto este de si estaba yo o no estaba o tenía la condición de imputado. Bien, afortunadamente, creo que desde ese punto de vista lo que hace el señor Delgado y lo que hace el partido del señor Delgado en cada una de estas es desacreditarse cada vez más y es perder cada vez más credibilidad. Pero bueno, ellos sabrán cuál es la estrategia que más les conviene, por lo que a nosotros toca, en el momento en el que seamos víctimas de injurias, de calumnias, de difamaciones o de atentados contra nuestro honor, pues lo vamos a poner en conocimiento de los tribunales. Pero no ya porque nos guste ir todos los días a los tribunales a montar un escándalo, sino porque ya como derecho constitucional tenemos derecho a la tutela jurídica y a la protección de nuestro honor y a la protección de nuestra dignidad y de nuestra honorabilidad cuando se mancha gratuitamente. Me apunta el portavoz del Grupo Popular que solo en el ayuntamiento hay unos mil directorios con los móviles de todos los concejales. Por tanto, la teoría esa de que arteramente le habríamos facilitado a un afiliado nuestro el teléfono del señor Delgado para que le llame a las dos de la mañana y le intimide y se sienta acosado y presionado, pues se cae por su propio peso. El primero, por lo que he dicho antes, y el segundo, como bien me apunta Juan Manuel Alamo, es que hay más de mil directorios con los teléfonos de los concejales, solamente en el ayuntamiento. ¿Quién es que estas campañas de acoso y de ritmo por parte de la posición del Comité lo está planteando? ¿Pueden influir en los resultados de la próxima reunión? ¿Qué tiene que ser la autonomía? Vamos a ver, quienes carecen de discurso y de ideas y de espacio político solamente les queda una cosa, que es intentar convencer a todo el mundo de que quienes estamos gobernando ahora la ciudad de Leganés pues somos dictadores, somos corruptos, somos gente de un nivel ético ínfimo, etcétera, etcétera. Es que ese es el intento y ese es el discurso que han elegido. Yo creo que les va a salir mal, porque aquí yo creo que hay que aplicar la máxima de Lincoln, ¿no? Se puede engañar a todo el mundo durante un tiempo, se puede engañar unos pocos todo el tiempo, pero no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo y yo creo que es lo que le va a pasar a estos señores. La que usted está convencido de que todo esto va a servir en contra de ellos mismos. Yo entiendo que es contraproducente para ellos mismos. Lo que ocurre es que en el camino, a pesar de que esa vía sea estéril, está lesionando el honor, la dignidad y muchas otras cosas más de miembros del Gobierno y también de mí mismo. Y evidentemente que eso, para eso están los tribunales, ¿no? Primero, para exigir o para solicitar la tutela a la que todos tenemos derecho y en segundo lugar, que sea la justicia. Porque independientemente de cuál sea el resultado, bueno o malo respecto de los objetivos que tenga quien plantea ese tipo de acciones, esos hechos en sí son ética y socialmente condenables desde todo punto de vista. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.